El último año del Gobierno de Augusto, Daniel Ramírez Uía dejó más de 30.000 millones de pesos en pérdidas por agua no contabilizada en la empresa Endupar, según el informe de auditoría de la Contraloría Municipal de Valledupar, que dejó 10 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen incidencia disciplinaria y 1 incidencia fiscal. El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia indica que es deber del Estado prestar de manera eficiente los servicios públicos. La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, estableció que el nivel máximo de agua no contabilizada que se aceptará para el cálculo de la prestación del servicio del acueducto será del 30%. La auditoría realizada por la Contraloría Municipal a cargo de Marí Flor Terán Puello y su equipo auditor encontró que el índice de agua no contabilizada en 2019 fue del 64.40%, más del doble de lo aceptado por la CRA. El año pasado, Endupar, la empresa que se encarga de la prestación del servicio de agua potable en Valledupar, registró un volumen de agua de 59.156.950 m3. Sin embargo, la empresa solo facturó un volumen de agua de 21.059.694 m3. De acuerdo con la CRA, Endupar registra una pérdida de agua denominada no admisible del 34.4%, que resulta de restar del total de la pérdida el 30% del agua no contabilizada que tolera la norma. De esta manera, Endupar dejó de cobrar en 2019 20.349.991 m3 de agua. Ello en dinero contante y sonante representó para la empresa la suma de 10.383.582.908 pesos, producto de multiplicar el volumen de agua de pérdidas no admisible por el valor del metro cúbico de agua en cada uno de los estratos y usos de la ciudad. A ese valor, se le debe sumar el cobro por el servicio de alcantarillado, dejado de cobrar por 26.160.320.430 pesos, para un total aproximado de 36.543.903.338 pesos que se dejaron de facturar en la vigencia 2019. Para el equipo auditor, los hechos anteriormente descritos constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, dice el informe de Mariflor Terán Puello, la Contralora Municipal de Valledupar.